José Rafael Abello Silva, más conocido por el alias de Mono Abello, fue miembro del cartel de Medellín y líder del cartel de la costa. Si bien hubo capos que se llevaron la mayor parte de la publicidad por encima y algunos que pasaron desapercibidos, hubo otros personajes que fueron partícipes directos de muchas acciones relacionadas con el cartel de Medellín y conformaron un capital equiparable al de los grandes capos, transformando radicalmente las regiones en las cuales tuvieron una gran influencia. El Mono Abello se inició como marimbero vendedor de marihuana en la ciudad colombiana de Santa Marta. Para la época de la llamada bonanza marimbera, con exportaciones hacia Estados Unidos y Europa, dinamizaron en gran forma el producto al encontrar en la parte noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este producto tan potente que causó sensación en los focos de los fumadores y en los bajos fondos urbanos, que fue bautizada con el nombre de Santa Marta Gol. Abello usaba las costas del Magdalena y la Guajira para el transporte del producto y en Estados Unidos estaban los que operaban para la distribución. Las exportaciones de este producto se habían calculado en unos 1.400 millones de dólares, pero debido a esto, la persecución de este producto había generado la corrupción de los organismos de seguridad, de los jueces y de los funcionarios de las aduanas, lo cual había transformado las costumbres políticas de la región Caribe. En 1978, ante la presión del gobierno estadounidense, el gobierno colombiano fumigó todos los cultivos de la Sierra Nevada, con 10.000 soldados encargados de perseguir a los involucrados en las actividades. A causa de la falta de organización, el derroche exagerado y los excesos violentos de los marimberos acabaron con la famosa bonanza, dejando en la ruina a muchos de los protagonistas de la actividad. A Bello posteriormente se aventuró en la venta del polvo blanco, aunque su nombre no es tan reconocido por la opinión pública. Conformó parte del cartel de Medellín, donde llegó a ser uno de sus capos más importantes, principalmente en el Caribe colombiano durante la década de los 80. Las autoridades gringas tenían reseñado al Mono Abello como el cuarto hombre más importante dentro del cartel de Medellín. El Mono Abello fue uno de los gestores en tan poderosa organización. Este transportaba mensualmente grandes cargamentos del polvo blanco, usando 36 aviones Commander y bimotores con los cuales movía fácilmente 600 kilos del producto en cortos espacios de tiempo. Gracias a su pericia, su fortuna llegó a sobrepasar los mil millones de dólares. Como parte de la guerra que inició el cartel de Medellín contra el Estado colombiano, a partir de la baja del director del diario colombiano El Espectador, Guillermo Cano, el gobierno colombiano inició operaciones de captura contra los capos miembros de dicha organización. A Bello empezó a ser rastreado por las autoridades luego de que un informante revelara los datos de un cargamento del polvo blanco en la isla de Aruba en febrero de 1987. Esto hizo que cortes federales de los estados de Oklahoma y Florida elevaran cargos contra Bello por los delitos de conspiración para importar polvo blanco hacia los Estados Unidos. A Bello fue capturado en 1989 por agentes del organismo de inteligencias al norte de Bogotá. El cargamento en Aruba sirvió como prueba principal contra Bello y lo capturaron bajo cargos de conspiración para destruir el producto en los Estados Unidos. A Bello era uno de los principales capos del cartel de Medellín. En los organigramas de la estructura criminal liderada por Escobar, su nombre figuraba junto al de la sanguinaria Griselda Blanco, también oriunda de Santa Marta, Carlos Leder, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa Vásquez. Pero para el momento los extraditables contemplaban una guerra contra el Estado y otros personajes, así que la captura del mono a Bello no fue tan manifestada como otras capturas o bajas. No obstante, el cartel de Medellín sabía del alto poder del capo, además de tener suficiente información como para delatar a toda la organización. Las autoridades temían de que le dieran de baja por parte del cartel de Medellín o del cartel de la costa, así que tomaron medidas de seguridad. Ese mismo año fue extraditado a Estados Unidos y condenado a una pena de 30 años de prisión, más una multa de 5 millones de dólares, cargos formulados por el Distrito Norte de Oklahoma. La extradición de a Bello Silva pasó a la historia, porque para la fecha se convirtió en el único colombiano juzgado en Estados Unidos, desde que el presidente George Bush y el presidente Virgilio Barco declararan la guerra a los capos colombianos en agosto de 1989. Cuando llegó al juicio, la fiscalía acusó a Bello de haberse sometido a una cirugía plástica para alterar su apariencia. Había organizado varias bajas en Colombia y había intentado sobornar a la policía colombiana que lo arrestó. A las autoridades federales de ese país les llamó la atención que el mono a Bello durante el juicio siempre afirmó ser inocente de los cargos, que es un acaudalado ganadero, importador de automóviles y torero a tiempo parcial. Desde luego, la justicia gringa jamás le creyó. El capo finalmente cumplió su condena para el año 2007, producto de algunas reducciones en sus penas. No obstante, en medio de su condena, la fiscalía le confiscó en Santa Marta 121 propiedades, las cuales estaban avaluadas en 10.000 millones de pesos colombianos. Fue deportado a Colombia y ahora se encuentra en libertad. A pesar de haber cometido todo tipo de delitos, a Bello no ha pagado un minuto de cárcel en Colombia. Casi todos sus crímenes han quedado en la impunidad por cuenta de la prescripción. Además de la impunidad, a Bello alardean Santa Marta de su inmensa fortuna de origen ilícito. Resulta sospechoso que el capo pueda disponer de lujosas y costosas propiedades, entre ellas un inmenso lote denominado Inca-Inca en la paradisiaca zona de pozos colorados, una de las de mayor valorización de la costa caribe colombiana. De acuerdo con los expertos, esa propiedad puede llegar a costar más de 40 millones de dólares. El retorno de Bello a Santa Marta removió fantasmas del pasado y estaba enfrascado en una disputa con viejos capos de la región. Al fin y al cabo, el mundo ilícito ha cambiado mucho desde su extradición y hoy no solo tiene nuevos capos, sino que ha encontrado otros mercados en los que él parecía estar dispuesto a incursionar otra vez. Pero esto no fue así. Para el año 2007, lugartenientes procedentes de Cali le intentaron dar de baja mientras este estaba en un restaurante de Santa Marta, el cual salió ileso y escapó del lugar. Un año después, dos hombres que se movilizaban en una moto acuática llegaron hasta la playa Inca-Inca, a cinco minutos del corregimiento turístico El Rodadero. Dispararon contra Bello, quien de nuevo se salvó. En el intercambio de disparos, a Bello salió levemente herido. Las últimas apariciones que tuvo el mono a Bello en los medios de comunicación fueron el año 2021, ya que una investigación reveló la forma violenta como el capo estaría intimidando para apropiarse de 55 hectáreas de tierra ubicadas en el lujoso sector del Rodadero Santa Marta y cuyo avalúo se estima en un billón de pesos colombianos. Este tuvo un fuerte altercado con el economista Camilo Mario Dávila Villarreal, quienes son los propietarios de los terrenos que a las malas reclama el confeso capo. Por ese hecho, existe una denuncia por amenazas y lesiones personales ante la Fiscalía, ya que el mono a Bello lo habría amenazado de muerte y golpeado con la cacha de una pistola. Aunque a Bello se defendió diciendo que él nunca lo amenazó, que tampoco usó un arma, que fue por algunas palabras malsonantes, el economista lo agredió y él se defendió dándole un golpe en la ceja. De todas maneras, no se sabe más del antiguo capo, el mono a Bello continúa en el ojo del huracán de las autoridades. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subemos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.